En un museo de farmacia militar se espera encontrar armas, utensilios para la guerra y condecoraciones. Sin embargo, el Global ha visitado el Museo de Farmacia Militar, centrado en cómo curar a los heridos. Este museo, creado en 1928, a la vez que el Laboratorio de Farmacia Militar de Madrid, recoge la relevancia del boticario a lo largo de la historia, tanto en su vertiente militar como investigadora. Se cuenta la historia de la farmacia militar de aproximadamente unos cinco siglos. Y hay una última parte en la que es, además de museo, centro de interpretación del Centro Militar de Farmacia. Una muestra que surge como reacción a la crisis provocada por la aparición del medicamento industrial, para defender el papel del farmacéutico. Yo siempre digo que en el siglo XXI, o sea, 2015, estamos en la misma situación. Intentamos montar ese espacio para dar a conocer esa parte que la sociedad no conoce de farmacia. Entre otros elementos, la exposición incluye una selección de 20 uniformes que han identificado a los farmacéuticos militares a lo largo de la historia. Desde el primero concedido por Carlos IV en 1796, el de las guerras carlistas, las colonias y Cuba. Además, se muestra la elaboración de medicinas en el siglo XVII, con la recreación de un laboratorio yatroquímico, disciplina que trasladó a la botica los procesos utilizados hasta entonces por la alquimia. También tiene su hueco el papel de la farmacia militar en implantar las facultades de farmacia en las colonias, y se destaca cómo el siglo XVIII se abrió a la producción industrial. Supone el siglo XVIII para la profesión farmática un desarrollo espectacular, sobre todo porque las plantas medicinales, ayudadas por personajes como el isneo y el aguasier en química, pues hay un desarrollo de las plantas medicinales y la profesión paralelamente en este desarrollo. Otra de las salas más espectaculares muestra una extensa colección de minerales, plantas y animales exóticos procedentes de las colonias españolas. Además, de joyas bibliográficas como el herbario de Pío Fonquer, botánico más importante del siglo XX. Esa misma sala da protagonismo a la quina, cuya producción en el antiguo centro de farmacia militar fue fundamental para erradicar el paludismo o malaria, que fue endémica en España hasta los años 60. Hoy en día, la utilización de plantas medicinales vuelve a estar de moda. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que no son inocuas y pueden generar problemas de salud, como explica el conservador del museo. Son sobre todo los polimedicados, que toman, por ejemplo, sintrón, que es muy habitual ahora, y se cogen y empiezan a tomar la cúrcuma, el jangiebre, que altera la coagulación. Yo lo sensibilizo aquí para decir, informaros por lo menos de cómo afecta esa medicación que tomáis con la planta medicinal. La ambientación inserta al visitante en pleno campo de batalla, con una farmacia de campaña necesaria para hacer análisis de agua o toxicológicos, así como los baúles y el equipamiento necesario para transportar todo el material de campaña. Y esa creación de las farmacias digitales, cuando se crean, que es a finales del XIX, es un momento claro porque es llegar con el medicamento a población que no tenía acceso a la medicación porque era muy cara. El inyectable tiene protagonismo en la exposición, ya que la aparición de la penicilina requiere de un formato específico para su administración. El taller de soplado de vidrios hacía las ampollas y llegaban a hacer hasta 90.000 ampollas al día, de un mililitro. En el museo se observa el avance de la farmacia gracias a la aparición de balanzas e instrumentos más precisos. Así se muestra un laboratorio de análisis de los años 50, todavía con procesos manuales, y ya en los 80, los primeros aparatos eléctricos. Ya aparecen aparatos eléctricos, ya más sofisticados que los que hagamos de ver, y hay una necesidad de especialización de estos aparatos y una separación de las especialidades ya, por así decirlo. Aquí ya análisis clínicos, análisis de drogas, en la mesa central, sobre todo análisis de agua, y allí análisis de medicamentos, en aquella pared. Por último, se puede ver una selección de los medicamentos más estratégicos, aquellos que evolucionan según aparecen nuevas terapéuticas o antídotos. En este caso se observan muestras de autoinyectables para cuando los pacientes están en soledad. Hay que destacar sobre todo los autoinyectables, con atropina, para gases neurotóxicos, el dioduro potásico para fugas radioactivas, en caso de fugas de nada centrales nucleares, y luego el satamivir, por ejemplo, como un antiviral. Después de recorrer este museo, el visitante se hace una idea de la historia de la farmacia militar, una historia de cinco siglos llena de personajes, técnicas y procesos que han colaborado en la evolución del saber farmacéutico hasta nuestros días. ¡Gracias!